Era un poquito antes Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos Y me ocupaba dando la encima de tus antojos Y ahora que no estás aquí Duele el tiempo que perdí Pero le trato Que ya no aguanto Dice que el tiempo dura todo Pero no es así Quiero pedirle el tiempo al tiempo Para estar contigo Para estudiar el tiempo Y hacer las cosas en tu visión Quiero pedirle el tiempo al tiempo Para recuperarnos Y no perdernos tíos Siempre tú y yo Solo tú y yo Ahí vamos, vamos a cantar la cena Vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Quiero una tierra a volta Quiero pedirle un par de copas Vamos pasarnos de la raya Y vamos, no pa' que me atiendan Vivir la vida buena Verán juntos en la calle Y nos vamos pa' Cholón No me tengo un par de ron Y te como beso en la nora Quiero pedirle el tiempo al tiempo Para estar contigo Para estudiar el tiempo y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle el tiempo al tiempo para tu verano No perdernos tíos Vivir la vida buena, bailamos juntos en la playa Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo Para apoyarte más y hacer las cosas que tú hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Pero vamos, nos paga la queda, vivir la vida buena, bailamos juntos en la playa Llegando a tierra vos, pedimos un paletón, vamos, pasamos de la rata Vamos, nos paga la queda, vivir la vida buena, bailamos juntos en la playa Cuando damos pa' solos, nos vemos un paletón, dime como besos en la muralla